Hola, ¿quieres ofrecerle un sexo oral a tu pareja? De una forma inolvidable y muy placentera Pues Chunga nos trae el Divine Oral Pleasure Gloss Dentro tenemos el pintalabios o el gloss, como le quieran llamar Este se coloca en los labios Fácil de untar Además es bastante discreto Que nadie diría, oye, tienes algo en los labios, ¿no? Sino que te da pues ese brillo necesario que necesitas Para que se vea jugoso los labios Pero también es discreto Entonces, aplica sobre los labios Y experimenta la satisfacción de dar o recibir las divinas sensaciones del placer oral El efecto frío-calor, o sea que tiene los dos efectos en uno Está diseñado para sensibilizar y excitar Tanto a las mujeres o a los hombres, personas con pene o personas con vulva En sus zonas íntimas Mientras se mantiene el nivel de sensaciones hasta el punto más álgido del orgasmo Es una experiencia erótica inolvidable Porque no te lo esperan Dice, bueno, ¿y esto qué? Entonces, claro Cuando llegan estas sensaciones Porque es caliente, es frío Es como una sensación así Que no te lo esperan Entonces esto lo que brinda es Ese toque de fuego que necesitas cuando estás así Brindando placer o recibiendo placer Entonces, Chunga nos sigue sorprendiendo con sus productos Y sobre todo este lip gloss para sexo oral Bueno, espero que te haya gustado este video Recuerda darnos like Suscribirte a nuestro canal de YouTube Para que no te pierdas reviews de este producto Y muchas más ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!